Te invito a que realices las siguientes actividades para reequilibrar esa energía y volver a la sintonía en la que puedas sentirte mucho mejor. ¿Sabías que cuando nos relacionamos con las demás personas, con los objetos o circunstancias que nos rodean, empiezan a surgir una especie de lazos o conductos conocidos como energéticos? Que nos unen y nos mantienen en esa situación durante mucho tiempo. ¿Pero qué son los lazos energéticos? Son formas condensadas de energía, una especie de tubos, cordones, hilos, cuerdas o lazos simplemente, con la que enlazamos e intercambiamos energía con otras personas, otras situaciones, con objetos, con mascotas o con el espacio donde nos encontramos. Por esto es que se llega la energía de un lugar a otro a lo que llamamos información. Estos lazos van uniéndonos de una manera inconsciente y permiten lo que conocemos como relaciones. Son canales a través de los cuales fluye la energía de manera natural. Eso explica por qué muchas veces te sientes cansado, triste, desganado, sin razón alguna. Cargas como una especie de enojo, incluso llegas a experimentar como fastidio. Cuando venías feliz de otro lugar, te sientes vacío tan solo al llegar a un espacio. O tan solo de encontrarte con alguna persona. Muchas veces podemos notar que nos falta esa energía vital para salir adelante. Que nos sentimos desmotivados, pesados, débiles. Esto puede suceder cuando estamos manteniendo relaciones desde el miedo, la frustración, la rabia y el dolor. ¿Sabes qué ocurre? Que nuestra energía se nos escapa y se escapa por esos canales o conductos. Es común que le estemos dando vueltas y vueltas a la cabeza pensando constantemente en algo que no podemos solucionar o que no logramos entender. A esto se le llama enganches energéticos. Y es cuando estamos atados a una persona, circunstancia o situación vibracional que nos mantienen en un estado de ánimo desgastante en forma permanente. Si en estos momentos de tu vida, tú estás sintiendo que en tu casa estás perdiendo energía o en alguna habitación de tu casa, o que con alguna persona, ya sea tu pareja, tus padres, hermanos, hijos, vecinos, amigos, sientes que pierdes el equilibrio al contactar con ellos, te invito a que realices las siguientes actividades para reequilibrar esa energía y volver a la sintonía en la que puedas sentirte mucho mejor. Actividad número uno. Escribe el nombre de la persona, cosa, circunstancia, situación con la que quieres sanar la forma en que te relacionas. Vamos, toma tu pluma y papel y hazlo en este momento. Número dos. Escribe qué energía y emoción te une a esa persona, a ese objeto o a esa circunstancia. Dolor, frustración, resentimiento, tristeza, ansiedad, coraje. ¿Qué emoción te mantiene atado? Tres. Escribe para qué quieres salvar ese vínculo, si es que quieres salvarlo. O tal vez en este momento tomes conciencia de que no quieres seguirte esforzando. Tú decides. Escribe un renglón solamente. Cuatro. Ahora vas a escribir una carta, mínimo cinco renglones, en donde expliques todos los motivos que tienes para sentirte como te sientes. Expresa todo aquello que quieres decir y hazlo con la intención de liberar esa energía, esa energía que te está bloqueando y que está reprimida en tu cuerpo y que puede provocarte una enfermedad. Cinco. Ahora vas a escribir qué aprendizajes te ha aportado esta relación y la experiencia de este objeto. Escríbelo. ¿Qué te aportó a tu vida? Todas las cosas que tenemos en nuestra vida nos han aportado algo, pero también nos han quitado algo. Número seis. Ahora escribe un agradecimiento breve, tres renglones, diciendo todo lo bueno que recibiste de esta persona, de esta situación, de este objeto. Y después de agradecerle, entonces estás listo para algo nuevo. Y siete y último. Te invito a que cierres tus ojos y por un momento visualices a esa persona, a esa situación o a ese objeto que el día de hoy quieres dejar ir para entablar una nueva forma de relacionarte con ellos. Ya sea sacándolos de tu vida o permaneciendo con ellos, pero con otra actitud. Una vez que lo hayas hecho, puedes abrir tus ojos y estás listo para tomar una buena decisión con toda la energía bien reservada en tu cuerpo y no habiéndote desgastado y sintiendo que no puedes más por el apego. ¿Te interesan estos temas? Por favor, déjame en la caja de comentarios si quieres que sigamos con esta saga. También dale clic aquí si quieres ver un video relacionado con este tema. Suscríbete ahora mismo porque te tengo muchísimas sorpresas. Mi nombre es Blanca Mercado. Hasta pronto. Mi nombre es Blanca Mercado.